Bueno, nosotros estamos en una actividad donde precisamente estamos respaldando toda esta iniciativa cuando nuestro pueblo está completamente convencido que tiene dentro de sí el poder del campo. Efectivamente, estamos dando cuenta, rindiendo cuenta de todas las actividades que dentro de la Asamblea Nacional hemos venido desarrollando. Hemos señalado como logros muy importantes, primero, la ley del Banco Central que ya fue aprobada, que ya es el primer pan que salió del horno de parte de esta Asamblea Nacional y que era absolutamente necesario. También hemos señalado que ha sido muy importante la actividad desde la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, donde hemos señalado lo importante que era establecer el valor de la unidad tributaria conforme lo establecido en el Código Orgánico Tributario. Por eso vemos respuestas de parte del gobierno, donde tuvo que aumentar el monto de la unidad tributaria para poder solventar el tema de que le estaba perjudicando directamente los tiques de alimentación a nuestros trabajadores en el haber fijado muy por debajo de lo que establece el Código Orgánico Tributario la unidad tributaria. Pero también vemos como ayer toma otra decisión, es decir, de ese tipo de decisiones sin pensarlo, una decisión es por no tener la humildad necesaria de decir nos equivocamos. Es cierto, tenemos que acatar lo que dijo la Asamblea Nacional y vamos a rectificar. Como no saben rectificar, como les cuesta muchísimo tomar las decisiones que tienen que tomar, entonces eso se está repitiendo en todas las áreas. Y efectivamente, frente a todas las soluciones que hemos venido planteando, en el cual resalto con muchísima énfasis la ley de activación y fortalecimiento de la producción nacional que se empeñan en satanizarla, entonces estamos totalmente abocados a acompañar la ruta fijada por la mesa de la unidad democrática que establece con claridad que como este gobierno no quiere cambiar, como este gobierno no está interesado en corregir la gravedad de la situación que tenemos, es necesario cambiar el gobierno. Y para cambiar el gobierno están fijadas todos los mecanismos constitucionales. Para cambiar el gobierno tenemos varias rutas y efectivamente nosotros decimos ojalá un ángel pase esta noche y dígame en Inmaduro mañana amanezca habiendo renunciado. Pero si no es así, tengan la plena seguridad que los diputados de la Asamblea Nacional que estamos comprometidos con el cambio, también vamos a activar la enmienda constitucional. Pero mientras tanto estamos en la calle, activando el poder que tiene nuestra gente, que es el poder del revocatorio. Hoy aprobamos la ley de referéndum en primera discusión. Y tengan la plena seguridad que la ley de referéndum va a ser posible que el pueblo se manifieste electoralmente con la contundencia que sabemos. Y vamos a cambiar pacífica, constitucional y electoralmente este gobierno que no quiso cambiar y que no sirve.